La falta de apoyo al deportista resta protagonismo en competiciones internacionales y apaga las oportunidades de la juventud. En Bello estamos haciendo historia, transformando. Apoyamos los deportistas de alta competencia que dan orgullo a nuestra ciudad. 9.400 millones en escenarios, 2.000 millones en 13 disciplinas deportivas para ser campeones de talla mundial. En Bello cumplimos. Bello, ciudad educada y competitiva. 10.000 millones en escenarios, 3.000 millones en el sector.